Nos acompaña hoy en el estudio de visión informativa Manuel Chávez Buenrostro, director del PECS. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos, muchas gracias por permitirnos el espacio. Y sí, precisamente andamos publicitando acá las fiestas del sol, 40 años. Mucha fiesta en Mexicali, de verdad que se caracteriza por lo amigable que es la gente, porque en la cochera de una casa en 5 minutos ya está la cuadra ahí haciendo fiesta, ¿no? Así es, así es. Bueno, es una particularidad de los bajacalifornianos en general, más o menos, ¿no? Y sí, en Mexicali por ahí nos presumen o nos dejamos conocer como si fuera la ciudad de la más calurosa de Baja California. Y no solamente por la temperatura ambiental, sino también por lo que tú comentas. O sea, Mexicali como la capital del estado que es, pues sí, recibe a todos los del estado y a todos los que quieren pasarse un buen momento, pues ahí vamos a estar, sobre todo en estas fiestas del sol. 40 años de las fiestas del sol van a tirar la casa por la ventana. Normalmente lo hacen, pero en esta ocasión pues habrá precios muy, muy accesibles para que todo mundo pueda realmente ser parte de esta fiesta. Así es, te platico rapidísimamente. En esta edición, que es la 40 edición, el precio de entrada para nuestro público es de 40 pesos. Pero ojo, los 40 pesos es solamente para los adultos adultos. Porque también los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y los niños menores de 12 años entran gratis. Ahí les va de nuez. Niños menores de 12 años, personas con capacidades diferentes, adultos mayores entran gratis. Los lunes entran todos gratis. O sea, que en realidad es, pues, a pasar un día familiar, a divertirse, a comer, porque eso sí es excelente, la comida que hacen en las ferias, ¿no? Todos los antojitos mexicanos y lo tradicional. Así es, así es. Platícanos un poquito de cuál es el programa que podremos ver, que aquí en Tijuana lo conocemos como el Teatro del Pueblo, pero me dices que allá se llama distinto. La Isla de las Estrellas. La Isla de las Estrellas. Bueno, ya ves que cada feria, pues, tiene su propia particularidad. En este caso, sí, por 40 pesos vas a poder ver a una cartelera de primer nivel. Es decir, el viernes 25 de septiembre, que es cuando empieza nuestra feria, al 11 de octubre. El 25 de septiembre abre María José, Logofobia, El Bebeto, Caetes de Linares. Todo eso lo puedes encontrar en la página de fiestasdelsol.com.mx. Por si tienen alguna duda o pregunta, nuestros amigos televidentes. Pero aparte de eso, la feria presenta los voladores de Papantla, las áreas de comida, como bien dices, por aquellos que ya tengan hambre ahorita y nos estén viendo o que estén cocinando. Tenemos muchas zonas, la zona infantil, precios populares de los juegos mecánicos. Entonces, hay un montón de cosas que vamos a presumir como feria regional de Mexicali, ¿no? El hecho de que sea gratuito algunos días como que permite a la economía que ese dinero se pueda utilizar, tanto en la comida como en los juegos, llevar a los niños, sobre todo familias que son numerosas. Así es. Ahora, los lunes, me dices, es gratis, 40 pesos el resto de la semana. Es muy amplia la cartelera, así les recomiendo accesar. ¿Y qué nos importa el calor? No, 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 Alejandro. La verdad es que, digo, sí, sí somos una ciudad, insisto, muy calurosa. Pero para finales de septiembre, y si el niño lo permite, y aunque no lo permita, ahí vamos a estar, ya la temperatura ya no es, digamos, tan cálida. Ya tenemos una temperatura mucho más templada, muy parecida a lo que pudiera ser acá la zona costa, que es bastante agradable. Y, Manuel, pero ahorita en Tijuana no podemos ni quejarnos, estamos... No, hombre, bueno, ahora se las voy a cambiar. Si usted quiere pasar un día agradable en cuanto al clima, váyase a Mexicali. Sí, prácticamente. Porque, pues, la verdad es que el clima, entiendo yo así, me han comentado que está un poquito más caluroso que allá. Sí, ahorita es muy cálido, pero sobre todo que no es una ciudad habituada a estas temperaturas. Entonces, no llegas a todos lados como en Mexicali y hay aire acondicionado. No, sí, allá tenemos aire acondicionado en todos lados, porque si no, sí se pone un poco complicado. Pero, bueno, para estos días de septiembre, finales de septiembre, ya no está tan caliente el clima. Ya está muy agradable. Solamente esperemos que el niño nos lo permita. Insisto, si no, de todas maneras, allá los vamos a esperar, pues, para que vayan y se paseen en familia, con amigos. O si el plano no quieres a nadie que te acompañe, no le haces. Tú ve, disfruta los espacios. Se me pasó comentar algo bien importante, Alejandra. Los cumpleañeros. Ah, claro. ¿Tú cuándo cumples años? Hasta el 30 de octubre, ya se va a haber acabado la feria. Bueno, ni modo, pero, por ejemplo, si tú cumples años del 25 de septiembre al 11 de octubre, puedes entrar gratis. Es decir, si el 11 de octubre cumpliste años o vas a cumplir años, puedes entrar desde el 25, el 26, el 27, el 28, todos los días de la feria. Si cumples años en los días que dura la feria, entras gratis. Entras gratis, todos los días de la feria. Excelente. Entonces, ya no tienes pretexto para no ir, ¿no? Pues, del 25 de septiembre al 11 de octubre, todos desde Tijuana vamos a visitar a nuestros hermanos de Mexicali. Y, aparte, coincide, me mencionabas que termina la feria de Tijuana y entonces inicia las fechas del sol. Así es, así es. Por ahí del 25 de septiembre, viernes 25 de septiembre, allá los esperamos. Te agradecemos muchísimo tu visita. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Manuel Chávez, buen rostro, director del FEX. Y vamos ahora con...